¿Cuál dirían ustedes que es el peor sufrimiento físico que se puede llegar a padecer? Quizás lo hayan experimentado por desgracia ya en sus propias carnes. Todo depende del umbral del dolor, algo quizás bastante subjetivo, pero en cualquier caso, en esa lista de lugares comunes, de padecimientos o dolencias comunes, siempre ocupan los primeros puestos del ranking, las cefaleas en racimo, las roturas de ligamento, las hernias discales o el cólico nefrítico. De este último nos vamos a ocupar hoy en sana sana. Dicen que las piedras en el riñón provocan dolores incluso mayores que los del parto. Bueno, las mujeres que nos estén viendo nos lo podrán confirmar o no. Enseguida pasamos consulta con el urólogo para ver qué pasa por ahí abajo, porque esta especialidad se ocupa de un sinfín de temas como estos. Es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país, solo por detrás del colorectal, por delante incluso que el de pulmón, y el de mayor incidencia entre los varones. 22 de cada 100 casos de cáncer masculinos en España son de próstata. Cada año se diagnostican más de 30.000 casos. La edad media del paciente, 63 años. Galicia es junto a Aragón la comunidad con mayor incidencia de cáncer de próstata. Su tasa de curación es de hasta un 90% si se detecta de forma precoz. El 7% de los pacientes a los que extraen la próstata presentan incontinencia. Pero este problema no es exclusivo de los hombres. Una de cada tres mujeres mayores de 40 años sufre pérdidas de orina. Actividades cotidianas como reírse, toser, correr o levantar un peso pueden causar pérdidas. Se cita como factores desencadenantes el embarazo, el parto, la menopausia, el sobrepeso, infecciones de orina o daños neurológicos. 20 de cada 100 hombres de entre 25 y 70 años sufren disfunción eréctil, un porcentaje que se eleva al 50% si hablamos solo de la franja que va de los 60 a los 70. En total, unos 2 millones de españoles, de los cuales solo un 20% lo consulta con el especialista. Tabaco, alcohol, obesidad o estrés pueden ser factores desencadenantes. Importante señal de riesgo cardiovascular, quien padece disfunción tiene más probabilidad de sufrir un infarto o ictus. Se encuentra en la lista de los peores dolores que se pueden soportar. Alrededor del 10% de la población en países desarrollados ha sufrido un cólico nefrítico. Sus síntomas, dolor lumbar, abdominal o inguinal, náuseas, vómitos, sudoración, orina turbia o con sangre o fiebre. El tamaño de las piedras que causan los cólicos puede variar desde un milímetro a 3 centímetros de diámetro o más. También varía su composición y el lugar donde aparecen. Aunque las causas pueden ser muy variadas, se habla de componentes hereditarios, deshidratación, exceso de sal o trastornos metabólicos como posibles actores que intervienen en su aparición. Y hoy nos acompaña en el plato de Sana Sana el doctor Daniel López García, urólogo del Hospital HM Modelo de Acoruña. Daniel, muy buenas. Buenas. Madre mía, viendo este vídeo, ¿cuánto trabajo tiene un urólogo? Pues sí, la verdad es que sí. Con todas esas patologías no nos aburrimos en el hospital, la verdad. ¿Sigue siendo tabú en pleno siglo XXI llamar a la puerta de un urólogo, Daniel? Porque hace años, todavía no se sabe muy bien por qué, era mal visto o de algún modo los pacientes eran reticentes a consultar sus problemas. Sí, sobre todo para determinadas patologías, pero eso cada vez es menos así. Los problemas miccionales, sobre todo los problemas derivados de la obstrucción prostática, se consultan con muchísima frecuencia y cada vez hay un paralelismo mayor entre el urólogo para el hombre y el ginecólogo para la mujer. Los pacientes cada vez son más conscientes de que deben hacerse un seguimiento rutinario, aunque no tengan síntomas muy invalidantes, digamos. Un hombre que nos esté escuchando ahora mismo, Daniel, y que diga, bueno, yo a priori no me encuentro ningún problema, soy joven, hago deporte, llevo una vida más o menos sana, ¿debería ir al urólogo a partir de qué edad, a partir de detectar qué síntomas? Vamos a ver, un paciente que no tiene ningún síntoma, que es menor de 45 años o aproximadamente esa edad, que no tiene antecedentes familiares de enfermedades urológicas, especialmente cáncer de próstata, no tiene por qué acudir al urólogo, pero si no sucede eso, es decir, si tiene antecedentes de cáncer de próstata en la familia, especialmente en familiares directos, o si tiene historia familiar de litiasis, no es mala cosa que acude al urólogo. Desde luego, si los síntomas son derivados de litiasis, no va a hacer falta que vaya el urólogo, porque primero va a pasar por urgencias, seguro, por ese dolor del que hablabas. Litiasis, que no es otra cosa que piedras en el riñón, para que todo el mundo lo entienda. Daniel, independientemente de que dices de que cada vez se supera más ese tabú, hay estadísticas que dicen que hasta un 47% de los hombres, que a lo mejor en tu consulta no es el caso, jamás se ha realizado un chequeo urológico, y eso es preocupante. Sí, hombre, no sé el porcentaje sobre la población general. Lo cierto es que cada vez acude gente, acuden pacientes más jóvenes y por síntomas más leves. La mayor parte de las veces son patología banal, pero de entre esa gran cantidad de pacientes que acude, sí que de vez en cuando se diagnostican patologías más serias. ¿Cuál dirías, Daniel, que es el principal motivo de consulta en tu caso? ¿Temas relacionados con la próstata, esa gran protagonista en la salud del hombre? Sí, probablemente los problemas miccionales en el varón y en las mujeres, casi seguro que son las infecciones de orina de repetición, son muy frecuentes en mujeres. Claro, porque urólogo normalmente uno piensa que tiene que ver con el hombre, pero es que también atendéis patologías relacionadas con la salud de la mujer. Sí, claro. Daniel, veíamos ahí en ese vídeo, entre otras estadísticas, una que nos llamaba especialmente la atención, que Galicia es junto a Aragón la comunidad con mayor incidencia de casos de cáncer de próstata. ¿A qué puede ser debido que geográficamente Galicia ocupe uno de los puestos con mayor incidencia de este tipo de tumores? Puede ser desde un mayor celo en la recogida de datos o un diagnóstico más precoz, lo cual sería muy raro incidencia de variables según la raza, porque en Aragón y en Galicia tenemos aproximadamente la misma dotación genética. Sí existen diferencias entre pacientes afroamericanos y pacientes caucásicos, es más frecuente y más agresivo normalmente en pacientes afroamericanos. Daniel, uno de los principales motivos también de consulta en el caso de la urología tiene que ver con ese terrible dolor que muchos equiparon o incluso dicen que supera al del parto y nosotros nos hemos colado en tu quirófano, en el quirófano del HM Modelo, para presenciar una operación a través de la que eliminasteis las piedras de una paciente. En este caso se trataba de una cirugía percutánea de litiasis, que dicho así suena como muy rombombante, enseguida nos vas a explicar en qué consistió esa intervención. Y bueno, en este caso, decimos, no siempre son leves, hay casos un poco más importantes en los que hay que recurrir a intervención quirúrgica, en todo caso con mínimas huellas que dan para el paciente, apenas una cicatriz pequeña y una pronta recuperación. Así que vamos a ver esa operación y luego comentamos con el doctor en plato. Es una técnica que se emplea para fragmentar y retirar piedras renales grandes. Si con anatomía renal que no sea muy favorable para la expulsión espontánea de los trozos, se hacen técnicas invasivas, mínimamente invasivas. La que hicimos esta mañana es una técnica percutánea. Entonces lo que hacemos es acceder a la vía urinaria, que es donde están los cálculos, con una aguja para poder introducirnos dentro del propio riñón. Con dilatadores vamos ensanchando un poquito el trayecto hasta poder colocar un tubo que va desde la piel hasta el riñón. Entonces a través de ese tubo trabajamos con endoscopios y con fuentes de energía para fragmentar las piedras. La mayor parte de los fragmentos salen solos del riñón, no es necesario retirarlos. Pero si hay fragmentos que no salen, entonces sí se retiran con pinzas o con material adecuado para ello. La mayor parte de los cálculos son cálculos cálcicos o de fosfatos. Pero hay otras composiciones de las piedras, como el ácido úrico, que además es radiotransparente, no se ve en una radiografía simple. Eso es lo que dicen las que sufrieron los dos tipos de dolores. Es muy doloroso, muy, muy doloroso, muy desesperante y con una sensación de desasosiego y de muerte inminente casi, porque no hay ninguna postura que te calme el dolor, no hay ni el calor, simplemente el tratamiento intravenoso inmediato puede aliviar el dolor. Sí, es muy doloroso. La mayor parte de las veces, salvo que haya una agregación familiar o según la composición de los cálculos, algunos son hereditarios, pero la mayor parte de las veces son idiopáticos, es decir, no se sabe por qué se producen esas piedras. La mayor parte de la gente que tiene un cólico, especialmente si el primer episodio lo tiene siendo joven, menor de 35 o 40 años, va a repetir, aproximadamente la mitad repite. Es una patología que debe considerarse, sobre todo si ha tenido un par de episodios, debe considerarse crónica y hay que hacer una prevención durante toda la vida, hay que hacer un cambio de hábitos. Las dietas que restringen calcio no siempre son recomendables para evitar los cálculos. La sal y la hidratación escasa no son buenos amigos de la prevención de las piedras. Puede afectar básicamente a la función renal, sobre todo si las piedras son obstructivas. Si además de la obstrucción existe una infección, afecta tu vida hasta el punto de tener que meterte en diálisis y el tratamiento último sería el trasplante renal. Sí que puede llevarte a una situación que amenace la vida. Puede parecer un comentario muy extremo ese último que hemos seleccionado de las declaraciones que le tomamos a Daniel en el quirófano del HM Modelo en Coruña, pero es que puede derivar en consecuencias fatales. Claro que obviamente no es la gran mayoría de los casos, Daniel. No, es una minoría y además es una situación muy concreta, una vía urinaria que esté infectada y que esté obstruida. Es decir, igual que en cualquier otra parte del cuerpo, una infección que no se puede vaciar, que no se puede drenar, puede convertirse en una situación que amenaza la vida. Vamos a empezar por el principio, litiasis. ¿Por qué aparecen piedras en el riñón? Porque, por ejemplo, una persona no las ha padecido nunca y otra de repente tiene piedras. Es decir, ¿hay un factor desencadenante, múltiples factores? Hay múltiples factores salvo algunas patologías metabólicas que a veces tienen agregación familiar y en las que se producen litiasis de unas composiciones determinadas y son derivadas de una patología. Es muy frecuente el hiperparatiroidismo, que se relaciona con litiasis cálcicas y otras enfermedades diferentes, bastante más raras, que provocan también otros tipos de cálculos. Pero en general es una patología multifactorial, depende de muchas causas, de la mala hidratación, de una alimentación no adecuada y, bueno, también hay una carga familiar, aunque no sea exactamente hereditario, sí hay agregación familiar. Un copo antigenético, podríamos decirlo. Daniel, cuando hablas de dieta, de la dieta que seguimos, no sé si está fundado el pensar que una dieta rica en calcio puede llevar a pensar a la gente a que, claro, yo tengo piedras de calcio porque ingiero demasiado calcio. ¿Verdadero o falso? Podríamos preguntarte. ¿Verdadero o falso? Depende. No, básicamente depende del tipo de excreción renal del calcio y eso está condicionado por situaciones metabólicas. Hay ocasiones en las que el exceso de calcio en la dieta sí puede ser un riesgo para la formación de litiasis y otras veces no. Lo correcto es tener un buen diagnóstico metabólico para conocer la causa concreta de cada litiasis y después poder recomendar una dieta si es que se puede, porque no siempre las dietas son eficaces. En cualquier caso, una buena hidratación y no pasarse con la sal, como en casi todos, lo que tiene que ver con nuestra salud es positivo a la hora de prevenir cálculos y sobre todo a la hora de curarlos después y tratarlos. Sí, especialmente la buena hidratación. Eso es fundamental, hidratarse bien todo el año, pero sobre todo en épocas en las que se pierden más líquidos por vías que no son la orina, es decir, básicamente en verano por el sudor. ¿Interviene el género o la edad en la aparición de la litiasis o es indistinto, seas mujer, seas hombre, joven o mayor, puede pasarte? En general son más frecuentes las litiasis infectivas, las litiasis que se derivan de infección de orina en mujeres y las que no están relacionadas son más frecuentes en hombres, pero es muy variable. Si hay una enfermedad metabólica clara productora de piedras, la edad tiene menos importancia, puede haber un primer episodio en pacientes jóvenes, pero lo normal en litiasis idiopáticas, que se llama, los episodios de cólico renal suelen aparecer después de los 30, 30 y pico años. Si aparecen antes, malo, porque se relaciona con mayor probabilidad de episodios repetidos de cólico. Porque ahí lo veíamos también en ese video de presentación de que muchas veces quien padece un cólico lo va a volver a sufrir, por desgracia. Sí, es muy frecuente, sobre todo en pacientes que debutan, que tienen el primer episodio siendo muy jóvenes. Decimos, no tiene por qué tener que ver la ingesta excesiva, entre comillas, de calcio, con que aparezcan piedras en el riñón, entre otras cosas, porque no todas las piedras son de calcio. Hay muchísimos componentes, muchísimas piedras distintas. ¿De qué están hechos esos cristalitos que aparecen en el riñón, Daniel? Bueno, como decíamos, yo creo que aparece en el video, la gran mayoría de las piedras son piedras cálcicas o derivadas de calcio, o que tienen en su composición calcio. Pero también es bastante frecuente, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones metabólicas, no solamente relacionadas con piedras, los cálculos de ácido úrico, que tienen una característica para el diagnóstico, y es que no se ven en la radiografía. Entonces, en el diagnóstico y en el tratamiento, porque estas piedras sí que se pueden disolver con tratamiento médico, y salvo que la anatomía renal sea complicada o que el tamaño sea grande o de problemas inmediatos, muchas veces no se precisa ninguna maniobra agresiva, sino que con tratamiento médico se resuelven estos problemas, con las de ácido úrico. Enseguida vamos a ver de qué manera se pueden abordar problemas como la litiasis, pues a través de cirugía o no, porque hay tratamientos alternativos. Pero déjame, Daniel, que te presente y presente a todos nuestros espectadores el caso de Lucía, una paciente que tú conoces bien y que vivió una auténtica pesadilla, tres largos años de padecimientos con continuas visitas a urgencias, y lo peor, sin saber el por qué, porque ella desconocía cuál era el origen de su problema hasta que llegó el ansiado diagnóstico. Lucía padecía hiperparatiroidismo. Llegó también la solución, aunque no sin dolor, las ondas de choque acabarían con su problema. Esta es la historia de Lucía, una historia que comienza tras un aborto. Tuve un aborto en el 2010 y a la raíz de ahí, o sea, de junio del 2010, empecé con la primera piedra. Y durante los tres años siguientes, o sea, fueron cólicos continuos, en un riñón, en el otro. Casi cada mes tenía un episodio. Tienes que ir a urgencias, que te pongan calmantes. Después te la tienen que romper. Normalmente era con litotricia. El método consiste en disparar a la piedra durante una hora, más o menos. Yo creo que eran 1.800 disparos. A veces, cuando la piedra era muy grande, me mostruía el ureter. El riñón se dilataba, era más grave, y entonces me hacían ureterorrenoscopias. Ya a los 16 había tenido un cólico, sí. Entonces el dolor es muy característico. O sea, es un dolor muy invasivo que irradia a muchas partes del cuerpo, a las piernas, a la espalda. Y, o sea, sí, identificas claramente que es un cólico nefrítico. ¿Y cuando dicen eso, que el cólico nefrítico, el dolor, se parece mucho al del parto? Al del embarazo, al del parto. Sí, es más doloroso el cólico. Tienes que dejar de trabajar, claro. A veces las ayudas, sí. Es muy difícil, la verdad, compaginar esto, tanto con el trabajo como con la vida familiar. Si tienes hijos, pues tías de tu marido, de tus padres, de tus hermanos. Después de esos tres años me hicieron un estudio general y me descubrieron hiperparatiroidismo primario. Y es que tenía una adenoma en la paratiroide inferior derecha, estaba hiperfuncionando la hormona y por eso tenía tantas piedras. Y entonces te hacen una paratiroidectomía, que es que, bueno, te abren y te estirpan la paratiroide con el adenoma. Y ahí empezó un poco mi curación. Y además también me descubrieron celiaquía, que también me dijeron que podía estar relacionado. He seguido una dieta sin gluten, una dieta baja en oxalatos. Los alimentos que más oxalato tienen son el chocolate, las nueces, el té, las verduras de hoja verde, las espinacas, grelos, frutas, naranjas, limones. Soy de comer mucha verdura y mucha fruta. Entonces, ahora sí me tengo que adaptar y comer la verdura y la fruta que menos oxalato tienen. Verduras, pues coliflor, la zanahoria, bueno, tengo una lista ahí pegada en la nevera. Estoy tomando un masticable de calcio y vitamina D. Llevo tres años sin problemas. Bueno, el día y la noche, o sea, mejoró totalmente. Pues de estar cada dos por tres en urgencias y pendiente de operación y de romper piedras e interrumpir mi vida y mi rutina normal, pues ahora sigo con mi vida y muy bien. Una nueva vida y merecida desde luego para Lucía que las pasó canutas, vulgarmente hablando, una mártir en toda regla de las piedras en el riñón. Pues sí, la verdad es que sí. Sufrió bastante porque tuvo varios tratamientos que no acabaron de ser eficaces porque todavía no tenía el diagnóstico. Y aún después del diagnóstico no tenía totalmente resueltas las piedras y hubo que hacerle tratamientos invasivos, no especialmente agresivos, pero sí invasivos. En su caso, fue tratado con ondas de choque, una técnica que, por ejemplo, yo conozco de su aplicación en fisioterapia, por ejemplo, para contracturas, tendinitis y demás, pero que veo que también en el campo de la urología tiene su aplicación. ¿Para qué casos de licias están indicadas las ondas de choque? Para muchísimos casos. La indicación depende mucho del tamaño de la piedra y de su localización y de la composición también, pero especialmente tamaño y localización. Y entre las distintas técnicas, entre las técnicas extracorpóreas, como la litotricia por ondas de choque, y algunas de las invasivas, las indicaciones muchas veces se solapan. Hay muchos casos en los que se pueden indicar cualquiera de las dos técnicas. Existe lo que se llama factor centro, según la disponibilidad de una técnica o de otra, en esos casos en los que se puede elegir, para una misma situación dos tratamientos dependen más de la dotación del centro que del propio caso. Se indica como primer tratamiento muchísimas veces en piedras renales de entorno al centímetro, que no son obstructivas y que pueden resolverse en una sesión de litotricia. Y si no se resuelven, al cabo de un par de sesiones, normalmente se indican ya las intervenciones endorológicas, las intervenciones invasivas, que no son especialmente agresivas, pero sí invasivas, si precisan un quirófano. Que fue como la que vimos antes, esa cirugía percutánea. Sí, esa es una intervención percutánea que es un poquitín más agresiva que la endorológica pura, que la endoscópica pura, pero sí, prácticamente es lo mismo. Consiste en acceder a la vía urinaria, la percutánea es a través de la piel y la retrógrada, la endoscópica pura, es a través de la uretra. Se accede a la vía urinaria y con la fuente de energía necesaria en cada caso se rompe la piedra y se retiran los fragmentos. Hablábamos antes de que las piedras pueden tener una composición variable, pero también un tamaño muy variable. ¿Cuál ha sido en tu experiencia como urólogo, Daniel, la piedra más grande con la que te has encontrado? O un caso del que sepas, aunque no lo hayas tenido que tratar directamente, que te haya parecido sorprendente por su tamaño. Bueno, hay piedras muy grandes. Yo he tratado piedras de 6 o 7 centímetros que ocupan completamente las cavidades renales. No es lo más frecuente. Sí, posiblemente, es la técnica más compleja para el tratamiento o los casos más complejos para el tratamiento y para la resolución completa. Pero hay piedras muy grandes de un torno a 4 o 5 centímetros que se tratan con una cierta facilidad y se solucionan bien. Depende más de la anatomía del riñón que del tamaño de la piedra, y de la localización de la piedra, más que de su tamaño, la dificultad del tratamiento. Todos estos tratamientos, entiendo que eliminan de alguna forma esas piedras, las deshacen, y estas luego se eliminan, y perdón por la redundancia, de forma natural, el individuo las expulsa de forma natural, o alguna vez también tenéis que intervenir para sacarlas vosotros mismos. La mayor parte de las veces, especialmente cuando la intervención es por cirugía hipercutánea, como la que hemos visto hace un ratito, los fragmentos se retiran, o el objetivo de la intervención es retirar completamente los fragmentos. Cuando la intervención es retrógrada, cuando es endoscópica pura, la mayor parte de las veces también se retiran los fragmentos, pero ya no es tanto el objetivo como en la otra técnica, retirarlos de manera completa, sino pulverizarlos o fragmentarlos lo suficientemente, para que queden fragmentos lo suficientemente pequeños que puedan ser expulsados sin síntomas, es decir, sin dolor, sin cólico. ¿Queda alguna secuela, alguna consecuencia tras padecer una litiasis como estas que acabamos de ver? ¿O se puede decir punto y final, termino esta historia con la litiasis y emprendo una nueva vida? ¿Siempre queda alguna secuela? Punto y final no, pero más por el riesgo de repetición que por las secuelas. Las piedras pueden dejar secuelas si causan una obstrucción que es prolongada y que no se resuelve, o si hay una infección, como decíamos antes, si la vía urinaria se infecta y se obstruye, eso es una situación peligrosa. Pero la piedra en sí, si se elimina a tiempo, no tiene por qué dejar secuelas. La situación más extrema, digamos, que es la que comentamos antes, es que tengamos que llegar a un tratamiento de diálisis e incluso a un trasplante de riñón. Rarísimo actualmente. Antes, hace años, hace muchos años, sí que se podía llegar a esa situación. En pacientes que tienen piedras en las dos vías urinarias altas, en los dos riñones, en los dos ureteres, y que obstruyen y causan atrofia del riñón por obstrucción, o sobre todo en pacientes que tienen piedras infectivas en los dos riñones. Eso a horas excepcionales, raro que suceda. Dalín, ¿estarás de acuerdo conmigo en que la tecnología se ha convertido en un gran aliado de la medicina y especialmente del campo que a ti te ocupa, que es la urología? Pues sé que en el H&M modelos pues estáis usando ese famoso robot da Vinci, una especie de asistente de cirujano en el que obviamente no es un ser humano, pero sí reproduce con mucha fidelidad y con mucha delicadeza, que quizás es lo más sorprendente, los movimientos que hace el médico y el doctor. Lo vamos a comprobar en este experimento que recordamos con todos nuestros espectadores, seguramente alguna vez lo hayan visto, con una uva que hace las veces de paciente. que los niños se han convertido en un gran aliado. Gracias por ver el video. 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 Es asombroso. Nunca nos cansamos de ver videos de este tipo, imágenes de este tipo. Bueno, tú has tenido el privilegio de trabajar con el Da Vinci. ¿Cómo es manejar una tecnología de este calibre? Bueno, pues la verdad es que te da una sensación de libertad impresionante porque empezando desde la visión que te permite la consola, la máquina en la que estás trabajando, que te da una visión tridimensional y una sensación de meterte dentro del campo operatorio. Eso no lo hay con otro tipo de técnicas. Se puede aproximar con la paroscopia 3D que también te da visión tridimensional, pero no esa sensación de estar dentro del campo quirúrgico. En tu especialidad en la urología, Daniel, el Da Vinci se está utilizando sobre todo para abordar el cáncer de próstata. Que decíamos al principio es el segundo tumor más frecuente en nuestro país después del color rectal. ¿Qué beneficios o qué ventajas tiene el uso de esta tecnología respecto a la paroscopia convencional? Digamos, ¿dejan menos efectos secundarios en el paciente? ¿Qué consigue el robot Da Vinci? Bueno, el robot Da Vinci no consigue nada. El que lo consigue es el... El doctor que lo maneja. El cirujano que lo está manejando. Exacto, eso que quede claro siempre. Bueno, aporta o permite trabajar con muchísima mayor precisión que con una manipulación directa. Tanto porque elimina el temblor y los movimientos son más finos, como porque los instrumentos con los que se trabaja tienen lo que se llama mayor grado de libertad que la propia mano. Puede girar mucho más, puede angularse, aporta mucha mayor precisión y eso permite respetar estructuras que son importantes para la función. Y por lo tanto mejorar los resultados funcionales después de la cirugía. Se dice que entre los efectos secundarios que pueden quedar en un paciente operado de cáncer de próstata están la incontinencia o incluso la disfunción eréctil. No sé si con estas nuevas intervenciones cada vez ese porcentaje de casos disminuye un poquito más. Sí, la técnica de la prostatectomía radical que es la que se utiliza para tratar el cáncer de próstata lleva años progresando y mejorando y ha pasado de hacerse por vía abierta convencional a mejorar la técnica por vía abierta convencional a pasar a nuevos abordajes. Es básicamente el laparoscópico. El laparoscópico permite una agresión menor, un posoperatorio mejor, más cómodo, más corto, con menor necesidad de analgésicos y mejores resultados porque tiene mejor visión y una manipulación menos agresiva. Y dentro de la laparoscopia está la laparoscopia asistida por robot que aparte de todas esas ventajas aporta una precisión, una delicadeza en los movimientos que mejora los resultados también. Podemos decir que el único pero de momento es su coste, su elevado coste que como en toda tecnología pues más o menos recién introducida esperemos que vaya siendo cada vez más asequible. Daniel López García, urólogo del Hospital H&M Modelón a Coruña. Nos tenemos que ir despidiendo pero nos vamos a ir aportando una nota de humor a ese problema de la litiasis con el que empezábamos. Daniel, muchas gracias antes de nada por habernos acompañado en Sana Sana. Y enhorabuena por vuestro trabajo que sé que es constante y que no paran. Pues no sé si ustedes recuerdan un episodio de la popular serie norteamericana Friends, quien no ha visto alguno de esos capítulos, en el que uno de sus protagonistas, Joey, sufría un cólico nefrítico. Bueno, pues los guionistas decidieron darle su toque de humor comparando esas escenas por las que va pasando con las de un parto de verdad y este fue el resultado. Con ese vídeo nos despedimos nosotros. Hasta el próximo miércoles. Hasta un nuevo Sana Sana. Cuídense. Consegu beste. Oh, oh, get up, get up, get up. Mr. Tribbiani, I'm afraid you've got kidney stones. Uh, well, what else could it be? It's kidney stones. Or kidney stones. But if it was something else. Well, that would be kidney stones. Do you want to know a little better, sweetie? Maybe a little. Wish you hadn't seen me throw up. Me too. Hey, I just heard, what's up? Kidney stones. Now, ordinarily, Mr. Tribbiani, we try to break the stones up with shockwaves, but they're too close to the bladder now. Which means we can either wait for you to pass them, or else go up the urethra. No, 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 no. Nothing is going up, okay? Up. Up is not an option. What's the urethra? Are you crazy? Oh, get these things out of me. Breathe. Breathe through the pain. I want the drugs, Ross. I want the drugs. I do too. I do too. Ah! 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 Are you ready? It's time to try peeing. Wait, 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 wait. It's almost time to try peeing. Oh, my God. You did it, man. Would you like to see them? They're so small. I need a hospital. I need a hospital. I need a hospital. No, no, we have to. Gracias.